Y ahora sí, tiene la palabra, para cerrar este acto, antes de la actuación musical, la alcaldesa de Palma del Río, Esperanza Caro de la Barrera. Martín, yo no sé las veces que ha subido, todas las veces que ha habido que distinguir a palmeños y palmeñas. La alcaldesa tiene la palabra. Muchas gracias, María Luisa. Yo subir aquí me encanta y espero poder seguir haciéndolo muchos años. Muy buenas tardes. Estimados miembros de la Corporación Municipal. Estimada Vicepresidenta Primera de la Diputación. Distinguidos, homenajeados, familiares y personas que les acompañáis. Queridos palmeños, queridas palmeñas, feliz Día de Andalucía. Hoy, 28 de febrero, celebramos el Día de Andalucía y lo hacemos de la mejor forma posible, ofreciendo un merecido homenaje a personas y entidades que en su quehacer diario aportan o han aportado su granito de arena para que nuestra sociedad siga avanzando y progresando. Este 28 de febrero cumplimos 40 años desde la celebración del referéndum. Un referéndum en el que el pueblo andaluz manifestó su deseo de decidir su propio futuro político. Un referéndum cuyo resultado apoyó sin fisuras una autonomía plena. Un referéndum que demostró cómo la ciudadanía estaba convencida de que el camino de la democracia era el camino hacia el progreso. Y por ello, a lo largo de estas cuatro décadas, en Andalucía se han dado la mano la autonomía, la cohesión social y el desarrollo económico. Palma del Río hace 40 años votó mayoritariamente sí, sí a la autonomía por el artículo 151 de la Constitución Española. El artículo que permitía la vía rápida para acceder a la autonomía. Pues bien, el primer motor de ese impulso autonómico y compromiso con la sociedad palmeña lo lideró la primera corporación democrática que presidía nuestro querido alcalde Manuel López Maraber. Generaciones de hombres y mujeres, os estaremos siempre agradecidos por haber puesto los primeros cimientos de una sociedad que empezaba el camino hacia la igualdad y la justicia social. Y precisamente, estas distinciones y honores que acabamos de entregar son una magnífica muestra de este camino andado. Porque lo que cada uno de vosotros y de vosotras representáis es ni más ni menos que la esencia del ser del buen andaluz y de la buena andaluza. Esto es, entrega, generosidad, solidaridad y compromiso con Andalucía. Vosotros y vosotras sois el mejor testimonio de compromiso con la sociedad. Habéis sellado un acuerdo de amor con vuestra tierra, poniendo al servicio de ella todo lo que sabéis hacer. Este acto institucional del Día de Andalucía ha comenzado reconociendo el altruismo de Francisco Ruiz Montero con más de 100 donaciones de sangre. No hay mayor ejemplo de solidaridad que el hecho de donar tu propia sangre para ayudar a salvar las vidas de los demás. Muchas gracias, Francisco. Y muchas gracias a tu madre por haber venido a recoger este premio. Y, por supuesto, también muchas gracias al equipo sanitario de la Clínica Diálisis Nuestra Señora de Belén, quienes desde el año 2002 han logrado hacer más digna la vida de las personas, personas que están sometidas al tratamiento de la diálisis. Y lo habéis hecho y lo estáis haciendo de una manera cercana y muy humana. Lo hacéis ofreciendo unos servicios sanitarios que convierten a los pacientes en vuestra familia. Una familia de muchas personas que sabéis cuidar de manera digna. Y lo hacéis con un magnífico equipo de profesionales. La doctora María Dolores, la trabajadora social Beatriz, las enfermeras Maribel, Encarni, Belén, María, Patricia y Sandra. Las auxiliares Luisa y Ana, el celador Juan Francisco y la operaria Ana. Enhorabuena a este querido y admirado equipo de profesionales, porque sabéis dar vida a las personas. Y gracias por invitarnos a conocer vuestra casa. Allí pude ser testigo del gran cariño y admiración que vuestros pacientes os profesan por todo el bien que le hacéis. Enhorabuena también a Zaira Isabel González por el magnífico trabajo investigador que realizas en un capo, el de la mujer y la ciencia, en el que todavía queda mucho por hacer, pero en el que tú ya eres un espejo en el que muchas niñas y adolescentes pueden mirarse para seguir tus pasos. Desde pequeña tuviste claro tu vocación por la medicina y la investigación, una vocación admirada y compartida con tus padres, Juan Manuel y Mariflor, y con tus hermanas, Carla y Úrsula. Tus años de estudios en la Universidad de Córdoba dieron sus frutos alcanzando tu doctorado cum laude y convirtiéndote en doctora en bioquímica y biología molecular. Tu trabajo en la Universidad de República Dominicana montando un laboratorio y diseñando un máster en medicina te aportaron la experiencia suficiente para hacer de la investigación tu razón de ser profesional. Una carrera que ahora desarrollas en el Centro Andaluz de Biología Molecular y Medicina Regenerativa en Sevilla, investigando en campos de la ciencia como la búsqueda de soluciones a enfermedades neurodegenerativas. Gracias, Zaira. Llevas en los genes el gran maestro palmeño, tu bisabuelo, Juan Manuel Nacarino. Corazón y vida al servicio de la sociedad. Palma del Río te agradece emocionada que desde la Universidad Pública reviertas a todos los andaluces y a la humanidad tus conocimientos y esfuerzos intelectuales. Gracias también a otra joven y gran mujer, Ana Isabel Gamero, quien ha hecho del arte su razón de ser, compartiendo generosamente con sus conciudadanos su amor por el arte. Ana Isabel, nos has demostrado cómo se puede hacer compatible lo bello y lo tangible, didáctico lo artístico y cercanas las grandes obras. Tu excelente trabajo te ha merecido ser nombrada conservadora del patrimonio historico-artístico de la Catedral de Sevilla. El arzobispado hispalense, el cabildo catedralicio y la Universidad de Sevilla deben sentirse muy orgullosos de contar con una mujer que es sencillez y trabajo, valores transmitidos por unos padres humildes y generosos, Araceli y Pepe. Ana Isabel sabe transmitir la pasión por la vida y especialmente la pasión por el arte andaluz, ese arte que refleja las orillas del Guadalquivir a su paso por la Mezquita de Córdoba y por la Giralda de Sevilla. Siempre, Ana Isabel, guardaremos en el recuerdo la magnífica visita guiada que nos ofreciste a tus paisanos en la Catedral de Sevilla de la exposición que conmemoraba el año Murillo de la que tú fuiste comisaria. Muchas gracias, Ana Isabel, por hacernos disfrutar de nuestro arte andaluz y universal. Y si las medallas que hoy entregamos simbolizan el compromiso por mejorar la sociedad, permitidme que os diga que una excelente persona que nos ha dejado la llevará para siempre. Me refiero a José Gómez, Pepe Gómez, aquel joven flamenco y simpático, el nieto de Belén Flores, que se inició al servicio de los demás realizando labores de boticario. Aquel joven que enamoró a Toñi en la rebotica y junto a ella formó la familia de Dani, Raúl e Isma, un padrazo que transmitió a sus hijos su activismo y militancia en la solidaridad. Una entrega a los demás que practicó en la parroquia de San Francisco, en Cáritas, en el banco de alimentos, en la farmacia y allí donde hacía falta. Un hombre cuyo amor por la cultura lo llevó desde el duende flamenco hasta la música coral, ofreciendo sus mejores conciertos a su familia y especialmente a sus nietos Adriana, Carlota y Aitor. Se fue con una sonrisa, cuidando de la capillita de la Inmaculada, haciendo punto de cruz de hermosos paisajes, paseando junto a su perro Mateo y ayudando a todas las personas que conocía. Murió libre, queriendo y siendo querido. No se quejó ni una sola vez. Su voz quedará registrada en su querida coral el oiviro y su inmensa humanidad estará junto a la ermita de la Virgen de Belén y el río Guadalquivir, porque esa fue su última voluntad y la nuestra recordarlo y admirarlo por su enorme humanidad. Y ahora quiero dirigirme a los tres hombres que la Corporación Municipal ha tenido a bien nombrar como hijo adoptivo y predilectos de Palma del Río. Comenzaré por nuestro querido Ramón Juvera, como ya sabéis, navarro de nacimiento, que cuando empezó Andalucía a despuntar en proyectos educativos llegó hasta Palma del Río, después de su largo recorrido por la zona catalana, como él nos ha contado. Una de las características de Ramón es su gran vocación de andaluz comprometido con la educación de adultos. Como docente, y ya lo ha dicho él, ha estado en los colegios Carmona Sosa, Séneca y San Sebastián y como responsable técnico de la educación de adultos, primero en Córdoba y luego en Sevilla en la Junta de Andalucía, has participado activamente en la forma y en la configuración del programa de educación permanente y formación del profesorado. Has pilotado este proyecto y fuiste promotor de los centros públicos de educación de personas adultas, entre ellos el nuestro, Al-Sadif, aquí en la Casa de la Cultura. Ramón, has sido pionero de ese solidario proceso por la alfabetización, apostando por la educación permanente y sobre todo apostando por la dignidad de hombres y mujeres que no tuvieron la oportunidad de estudiar cuando fueron pequeños. La UNESCO te reconoció este trabajo. La sociedad Andalusa nunca la olvidará y Palma del Río te agradece con el título de hijo adoptivo que nos hayas elegido como tu ciudad. Por derecho eres tan palmeño como el que más. Gracias, Ramón, por elegir la educación como campo profesional y de compromiso social, trabajando para dar una segunda oportunidad a aquellas personas que no pudieron en su momento acceder a la educación. Y gracias, Ramón, por escoger Palma del Río como tu tierra en el campo profesional, en el campo del compromiso político y en el campo personal. Y de un maestro de la educación me voy a pasar a un maestro de la pintura, nuestro siempre admirado y desde hoy querido hijo predilecto Pepe Bejarano. Aquel niño, como él decía, de vocación artística, pero muy apoyado por su madre, doña Concha, quien le compró una caja de pintura en la papelería de Pardo. Más tarde llegarían las telas y los bastidores fabricados por el carpintero León y un pequeño estudio en la azotea. ¡Cuánto amor para conservar el paisaje de su primer cuadro! El niño tímido, humilde, pero de una capacidad pictórica y artística, deslumbraba a su padre, don Antonio, quien le inició en el oficio de la carnicería, oficio que ha mantenido Pepe hasta su jubilación. Los abuelos se llevaban al pequeño a las marismas sevillanas y allí, entre barro y agua, agua y barro, empezó a modelar sus primeras esculturas. En la mili, ya sorprendía a sus mandos por su destreza artística y poco a poco, visitando museos, mejorando su técnica, plasmó los más bellos bodegones entre pergaminos, legajo, fruta y cerámica. Y así, así, conquistó al público. Conquistó al público en exposiciones en Miami, Nueva York, Dublín, Londres, por todo el mundo. Sin embargo, ninguna visitó, porque nuestro Pepe le tiene pánico a volar. Pero vuela alto, sí que vuela alto, muy alto, en su amor a Fuenteclara y a su hijo Antonio, a su familia y a sus amigos. Gracias Pepe por compartir tu arte, tu experiencia y tus conocimientos con el alumnado de la Escuela Municipal de Pintura, primero en la Casa de la Cultura y luego en el Convento de Santa Clara. Escuela de Pintura que ha sido el germen que ha permitido que hoy tengamos en Palma del Río cuatro asociaciones de pintura, más de 300 personas de todas las edades disfrutando y creando con su propio arte. Pepe, aprendiste de forma autodidacta, pero tus conocimientos lo ha sabido compartir con la población palmeña. Tu ciudad te honra como hijo predilecto y te agradece tu corazón abierto. y para cerrar este capítulo de honores y distinciones me dirijo a nuestro querido Salvador Blanco, alcalde de nuestra ciudad durante 16 años, durante los cuales el desarrollo socioeconómico, la mejora de los servicios públicos y la creación de equipamientos han sido tu bandera y tu razón de ser. Tu hoja de ruta ha sido llevar a este municipio por la senda de la modernidad y del estado del bienestar. Y hay quien dice que contigo, Palma, dejó de ser un pueblo para convertirse en una ciudad. Salvador, eres una persona excepcional para un tiempo apasionante la transición democrática, la conquista de las libertades, la reorganización del socialismo democrático, la conformación de la primera corporación municipal y la lucha por la autonomía de Andalucía. Salvador, has sido testigo comprometido de tu tiempo, asumiendo responsabilidades como concejal, como diputado, como parlamentario. Has tenido muchas responsabilidades, pero me atrevería a decir que posiblemente de la que estés más orgulloso sea la de haber sido alcalde de tu ciudad. Porque sí, te lo digo yo, que ya lo sé, la política municipal es muy humana, muy cercana, pero también muy dura. Tu esposa, María Victoria, y tus hijos, Olivia, Juanma y Salvador, han comprendido y apoyado tu vocación de servidor público. y aunque ya estés jubilado, los que te conocemos bien, sabemos que siempre, siempre estarás al servicio de la sociedad y llevando a palma por bandera. Y por ello, Salvador, te damos la gracia. para terminar, queridos homenajeados, en nombre de la Corporación Municipal, desearos a todos vosotros, a todas vosotras, que disfrutéis con orgullo estas distinciones que Palma del Río os ofrece con muchísimo cariño. y a todos los palmeños y palmeñas, a todos los que amamos y sentimos Andalucía, de forma muy especial, en este 40 aniversario del referendo de autonomía, os deseo de todo corazón un feliz día de nuestra comunidad y que tengáis presente que formáis parte de uno de los lugares más bonitos de nuestro planeta, un lugar con el cielo azul y los campos verdes y soleados, donde el llanto primero se hace canto y acaba siendo un quejillo. Mi más sincera enhorabuena a todos y a todas. ¡Feliz día de Andalucía! ¡Viva Andalucía! ¡Viva Andalucía! Gracias, alcaldesa.